Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patri Jordán y me hace mucha ilusión presentarte el primer Fit Camp de Gym Virtual. Van a ser siete días súper intensos con un campamento online totalmente gratuito para que puedas conseguir tu mejor versión, para que puedas conseguir todos los resultados que estás esperando y para que empecemos con buen pie este 2021. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo primero, apuntarte gratis en el link que te dejo aquí para que nosotros te podamos mandar toda la información y todos los pasos del reto. Cada día a las 8 de la mañana hora española vas a recibir un correo electrónico con las actividades del día. ¿Qué vamos a tener cada día? Pues los entrenamientos, los directos, la masterclass. Aparte, también podrás acceder al grupo privado y exclusivo de Telegram. Es muy importante que te apuntes. Si no tienes la aplicación, descárgatela. Es muy fácil. Y allí iremos compartiendo las píldoras de motivación y también todo el contenido. Y como es un campamento, yo te animo a que lo compartas en las redes sociales. Que vivas esta experiencia con toda la comunidad. Incluso que te traigas a un amigo, a un familiar o a alguien para que sea tu aliado o tu compañero de campamento. Porque esto lo va a hacer como más divertido. Y además, para que todavía tengas más ganas de compartir, entre todos los que hagáis el reto y compartáis vuestra experiencia utilizando los hashtags Gym Virtual, Fit Camp, Gym Virtual, IPCT o Yo Puedo con todo, podréis ganar 3 de las mensualidades que vamos a regalar de Gym Virtual Center, la plataforma que tenemos con diferentes entrenadores y diferentes disciplinas. Así que, ya sabéis, espero ver tus publicaciones porque yo estaré muy pendiente. Además, ya sabéis que a mí me encanta hacerlo todo a modo juego. Así que en cada directo vamos a compartir una letra que formará al final de la semana una palabra que será el código para descargarte un ebook totalmente gratuito donde daremos recetas y algún menú para que empieces a cuidar tu alimentación. Así que ya veis que tenemos un montón de cosas preparadas. Además, hemos creado un filtro exclusivo del campamento en Instagram, pues que tendrás algunos diseños que podrás aplicar estos días y espero que los utilicéis muchísimo porque ha quedado muy y muy chulo. Y no quiero desvelarlo todo, pero vais a tener una planificación de la semana de estos siete días y cada día tendréis el entrenamiento del día, tendréis una masterclass para aprender y poder aplicar la tarea del día con el descargable y luego también tendremos el directo que será una sesión no sólo de contestar vuestras dudas y de motivación, sino que seguramente haremos alguna dinámica. Así que espero que lo hagáis con nosotros porque la idea del reto es que al finalizar el reto luego no tengáis todo el material porque mi idea es que lo hagamos juntos y así se convierta en una experiencia porque si no lo dejamos en la lista de pendientes. ¿Tendréis tiempo? Pues sí, porque tendréis los siete días y tenéis 24 horas para realizar todo el contenido que os compartimos. Así que espero que tengáis ganas porque a mí me hace muchísima, muchísima ilusión. Y para finalizar deciros que el día 14, el jueves 14 en pleno campamento vamos a tener ya un nuevo lanzamiento de algo que me hace mucha ilusión porque no he hecho antes y quiero vivir con vosotros, así que espero que a muchos os interese y al finalizar el reto tendréis un súper descuento para todos los que realmente tengáis ganas de continuar en Gym Virtual Center. Bueno, ya terminamos. Acordaros, registraros gratis en el link, seguirnos en el grupo de Telegram, marcar el correo electrónico, aseguraros de que está en vuestra bandeja buena, que no esté en spam y esperar con muchas ganas el desafío de este campamento. Os mando mucha fuerza, mucho ánimo y nos vemos pronto. Chao.